Bueno, se oye bien, ¿no? Sí. Lo que vais a ver es una historia agridulce, ¿no? Porque es una historia de la expulsión de una comunidad gitana de Triana, que era el pulmón flamenco de Sevilla. Triana ya no es un barrio flamenco, ni un barrio gitano, y Sevilla ha perdido por completo el cetro que el momento ha pasado en la frontera, ¿no? Entonces, aparte de lo brutal que es coger a una comunidad de seres humanos, sacarlos de sus casas, derribar las casas y meterlos en chabolas en la periferia de Sevilla, tiene una doble o triple importancia porque la comunidad gitana de Triana conservaba esencias del flamenco más puro, más antiguo y más... yo no sé cómo explicarlo, ¿no? Esa es la película. Bueno, cuesta al principio, cómo los están, cómo se tienen que dispersar por los esterrarios de Sevilla, y cómo un día milagroso, el 14 de febrero de 1983, se reúnen todos en un teatro de Sevilla, López de Liga, que hay más conocido, y como el que no quiere la cosa, pues, hace una fiesta, que se le sale del portón, eran todos mayores, y han dejado las pastillas en la mesilla de noche, y se tomaron unos viñitos, y aquello, aquello, como todo. Así que, espero que lo disfruten, porque como documento flamenco, es importante porque es que ya no hay una forma de cantar y bailar como esta, ha desaparecido, desgraciadamente, porque... Hay que luchar.